Hola, ¿Qué tal, amigas, amigos? Sí, ya está aquí la información. Oiga, pues, don Porfirio Muñoz Ledo anda algo acelerado, llamó hipócritas a sus compañeros de la cuatro T, habló del presidente Andrés Manuel López Obrador de su respeto al poder legislativo y los émulos del presidente. Eso, entre otras cosas, ya lo festina el Partido Acción Nacional. Y sin embargo, el presidente saca el acta de votación de la Cámara de Diputados, ¿Qué fue lo que se trató? Elevar a rango constitucional el asunto relacionado con el tema del derecho a la salud, el derecho de que los adultos mayores tengan una pensión. No faltan, siempre no faltan las personas que están ahí en la mañanera preguntando, pero hay personas que nada más se inscriben en la escuela. Bueno, nada más hablar por hablar tampoco se vale. Tendría que haber argumentos, pero fíjese que sí fue muy evidente que la reportera del grupo Reforma, enviada especialmente eso a las mañaneras, que por cierto no le dieron el día, el día de lunes, pues sale a preguntarle al presidente, es el antiguo régimen, es lo que dice el presidente de la república, don Porfirio, la referencia fue Porfirio Muñoz Ledo. En sus tiempos, y todavía un politicazo de colmillo retorcido, ¿Qué le pasa a Porfirio Muñoz Ledo? ¿Será que está enojado con el presidente AMLO? ¿Será que le han endulzado el oído para decirle, don Porfirio, usted puede ser nuestro próximo candidato del Partido Acción Nacional? ¿Será? Pues no está nada, nada estrafalario, eh, tampoco es para echarlo hacia la basura, como para no señalar lo que pasa. Sí se da en un contexto algo serio, porque elevar al rango constitucional los apoyos a las personas más necesitadas, no fue una promesa de campaña, es una acción de la cuarta transformación. Porfirio Muñoz Ledo dice que es una bola de hipócritas, que porque todos votan de acuerdo a lo que dice el titular del ejecutivo, y el titular del ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, pues es su amigo, o eran amigos, o ya no es amigo, o ya no le gustó la 4T, digo porque lo han aprovechado varias veces, y esto la derecha ande, casi brincos dan, saltan de gusto, saltan, saltan, brincan, brincan, y de hecho ese es Fernando de Lanzarán, no sé si es de PRD o del PAN, que es lo mismo, o del pian, del pianato, festinan, festinan lo que dijo Porfirio Muñoz Ledo, la simulación, dicen. Y allá en la mañanera el presidente se encarga de decir, así estuvieron las votaciones, porque esto nadie lo va a decir. Esto, si no lo decimos aquí, nadie lo va a decir. Les dio una exhibida extraordinaria, en el lugar adecuado, con los números adecuados, y en el sitio adecuado. Queda el Partido de Acción Nacional, pues por los suelos en cuanto a la credibilidad que pueda tener ante la sociedad, los nuevos paladines justicieros, no hay tal, no, no existe tal cosa. Es de llamar la atención lo que don Porfirio dice, hace, y vocifera en la misma Cámara de Diputados, que no le hacen caso, que no le dan la palabra, será, será la edad, será que ya le dijeron, usted va a ser nuestro candidato, vamos a formar PRI, PAN, PRD, EMC, todos los demás, para hacerlo candidato, será eso, porque no encuentro otra explicación, no había motivos, de hecho, el tema que se observa en el proyecto, o en la, en la iniciativa de ley, es que los mexicanos, después de veinticinco años, de que tenemos derecho a la salud, pero no lo tenemos, al final será elevado a rango constitucional, es decir, darle más a los que menos quieren, ¿por qué don Porfirio reacciona así? Si él conoce de política y conoce perfectamente los problemas sociales del país, y la sentada se la da el presidente a la reportera del grupo Reforma, que quiso entrar en ese debate, ya tenía elementos, el, la, bueno, el discurso, las declaraciones de Porfirio Muñón Ledo, de don porfirio Muñón Ledo, parece que la edad lo empieza ya a perjudicar, digo porque esto es darle carnita, darle a esas bestias neoliberales elementos para que puedan cuestionar lo incuestionable, esta es la cuarta transformación y va, aquí hay muchos datos que tenemos que tomar en consideración, sobre todo lo que se dijo en la mañanera, que es un punto de referencia por lo que señaló don Porfirio, vamos, vamos a la información, acompáñenme por favor, ahí le encargo, dele like, si usted está de acuerdo en que la cuatro, usted tiene que ir adelante, 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 y la exhibida, no solo al PAN, sino también a la reportera del grupo Reforma, que fueron enviados para esto, no, no, no fue enviado para que, vamos a ver qué beneficios tiene el país, no, eso no les interesa, les interesa esto, el circo, mire, ahí está don Porfirio. He hablado con todos mis compañeros y dicen que votaron a favor, particularmente los de mi partido, tengo la información de que solo tres votaron a favor, no es que me oponga a una dictadura silenciosa, sino que me parece que la hipocresía y el doble lenguaje no caben en la 4T, es infamante que en esta Cámara solo se aprueben las reformas constitucionales que envía el Ejecutivo, y no las que presentamos los diputados al Congreso de la Unión. El presidente López Obrador ha dicho que respeta al Congreso, pero algunos de sus émbolos y de sus lambiscones, niega la palabra hasta su propio jefe, me voy, y que quede aquí, y no les volveré a dejar pasar una más, hipócritas. Hipócritas, ah, que don Porfirio, y aquí tiene que, ¿cómo lo agarraron de bandera? Así fue en la mañanera, mire usted, escuche. Gracias, presidente. Primero para preguntarle, en el tema de la reforma constitucional que se aprobó ayer, ayer el diputado Muñoz Ledo hacía una propuesta, una reserva en lo particular, para garantizar la suficiencia de recursos y que quedara plasmado así en el dictamen, pero Moreno no le permitió, no le aprobó esa propuesta. Eso ocurría en los regímenes anteriores donde lo que ordenaba el Ejecutivo no se le modificaba una coma. ¿Cree usted que es una posición democrática esta? Sí, es una postura democrática, en la democracia es la mayoría la que decide. A ver, ¿por qué no pones otra vez el cuadro? Porfirio dice que son hipócritas los morenistas porque dijeron que iban a apoyar esa propuesta justamente y al final no la… resultó. Ahorita vamos a ver qué pasó en la votación, porque si no, pues especulamos. Ahí está Morena, a favor 243, en contra 46, abstención 18. El PRI, a favor, 39, en contra, cero, abstención, cero. PT a favor, 35, en contra, cero, abstención, cero. Movimiento Ciudadano a favor, 26, en contra, cero, abstención, cero. PES, Partido Encuentro Social. A favor, 21, en contra, cero, abstención, cero. Verde, a favor, 13, en contra, cero, abstención, cero. PRD, a favor, 7, en contra, 1, abstención, cero. Estos son independientes. A favor, 1, en contra, 2, abstención, cero. Total, 385 a favor, 49 en contra, 18 abstenciones. Pero mi pregunta iba en el sentido de si estamos de nuevo en esos tiempos en donde es la posición del Ejecutivo la que impera y el partido en el poder cumple al pie de la letra. Yo no puedo opinar sobre eso, yo me atengo a los resultados, la política, entre otras cosas, son resultados, son hechos. Entonces, ¿para qué voy a estar con interpretaciones? Eso les corresponde a los analistas, a los que le dan seguimiento a las discrepancias que puedan existir al interior de los partidos, pero eso no. Presidente, también le quiero preguntar sobre el fenómeno del coronavirus. Si no hay un exceso de confianza en el gobierno mexicano para atender este problema, ya en Estados Unidos incluso se aisló una localidad con la presencia de la Guardia Nacional de ese país. Si creen que las medidas que están tomando realmente son las pertinentes, ayer hubo una alerta de la Embajada de Estados Unidos recomendando a sus ciudadanos que tuvieran cuidado justamente por la presencia de coronavirus en México. ¿Son suficientes las medidas? No hay un exceso de confianza. Tenemos a los mejores expertos atendiendo este asunto. Bueno, ahí ya fue el asunto relacionado con el coronavirus, que tampoco es tema menor y que también le interesan al Grupo Reforma, a Televisa, Azteca, a Imagen, a todos. ¿Agarraron a don Porfirio? ¿Será que lo quieren de veras de candidato? Yo insisto porque no había motivo para una discrepancia de esta naturaleza. La respuesta fue contundente. Ahí están 243 votos, cero abstenciones, cero en contra. Ya no les voy a dejar pasar ninguna, dijo don Porfirio. Bueno, ya no es el presidente de la Cámara de Diputados, don Porfirio. Con todo respeto, es usted un diputado más. Y uno que no está en contra también es válido en cualquier democracia. Solo que existe el pequeño detalle. Está considerado amigo cercano del presidente Andrés Manuel. ¿A dónde van a parar estas declaraciones? Ahí, al Reforma, al Universal, a Televisa, a TV Azteca, a los analistas, a los que sí son verdaderos periodistas, que no son así como nosotros medios de comunicación, comunicadores independientes o digitales. Ellos son los que van a decir, ¿qué pasó? No, la exhibida no se las quita nadie. Así quedó la votación para elevar a rango constitucional los beneficios de adultos mayores, jóvenes construyendo el futuro, el seguro universal, gratuito a todas las personas. Digo, estar en contra de los elementos básicos para la sociedad mexicana, eso no los deja bien parados a los panistas como nuevos autonombrados, nuevos paladines justicieros. Bueno, ese es el dato. Por otra parte, ¿habrá acuerdos que no conozcamos de don Porfirio o solamente son berrinches propios de alguien que siente menos apoyo o menos respaldo o menos protagonismo dentro de una Cámara de Diputados que tiene representación de todos los partidos? Sí, es darle carnita a los prianistas, pero fíjese que el PRI votó a favor, el Movimiento Ciudadano también. Solo el PAN se mantiene en una postura cerrada, sí, retrógrada, sí, en contra de la sociedad mexicana. La exhibición en la mañana no la puedo dejar pasar, menos cuando está de por medio Porfirio Muñoz, que se supone, en teoría, él es amigo del presidente, ¿andará enojado por algo? ¿andará molesto? Pues más vale sacar las cosas como son para que no las distorsionen, las tuercen luego. La información la tuercen y nos dejan solamente con los puntos de vista de ellos. Así están las cosas al momento como siempre. La información rápida, constante aquí en ACM, Canal 54, con su amigo Albino Córdoba. Aquí le dejo dos videos, claro, para que usted decida cuál seguir, cuál ver. Y desde luego nos vemos más tarde. Sale, nos vemos, nos vemos, nos vemos, nos vemos.